¡Suscríbete al canal! ¡Muchos seguidores! Retirado por copyright. ¡Qué molesto! No es molesto, sino algo peor. Es una declaración de guerra. A mí nadie me censura. New Dawn es una puta estafa. Ricachones que malgastan su dinero en un club elitista de mierda. Esto podría ser grande. Nadie se pondrá de parte de esos idiotas salvo sus miembros. Nos empotraremos a esa maldita secta de mentira. ¿Qué haremos? ¿Qué? A darles por el trasero a esos imbéciles, Josh. No. ¿No quieren que usemos imágenes de ese cabrón de Jimmy Siska? Entonces empezaremos por él. Es el vocero de New Dawn. Pero es Jimmy Siska. Cuando era niño tenía las gafas de Siska y la camisa levantada. Y me sabía todo, heridas abiertas. Amigo, yo también. Tengo hasta la lonchera. Genial, genial. Así que no, Siska, no, ¿ok? Cualquiera me lo sé. Tiene que haber otra forma, ¿verdad? No lo sé. Está aquí para el rodaje de Cyber Driver. Estaba pensando que podríamos hablar con él y joder sus relaciones con New Dawn. A lo mejor recapacita y deja de ser tan imbécil. Así podré ponerme sus camisetas sin sentirme otro imbécil. Un momento. Dijiste empotraremos. No sé si tiene sentido en este contexto, a menos que... Ok, ok. Concentrémonos en Siska. New Dawn tiene material comprometedor de sus famosos, ¿no? Vamos a su centro, nos colamos y nos llevamos su archivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hablaré con la gente. Así que nos vemos allá. Vamos todos a empotrar. Sí, ya lo escucharon. Empotrador. Los depredadores llevan demasiado tiempo aprovechándose de los débiles al amparo de la religión. La iglesia de New Dawn es un fraude. En sus senos se asciende según el peso financiero. La lealtad se consigue mediante el miedo y el chantaje. Ellos creen que son intocables. Eso cambiará pronto. DedSec revelará los secretos y el auténtico objetivo de New Dawn. Ayúdenos. Tomen una máscara y protesten en su centro local. Que sus líderes sepan lo que piensan de ellos. Únanse a nosotros para mandarles un mensaje. Sé. Acabo. DedSec les dará la verdad. Hagan lo que deban. ¡Compra iluminación! ¡Sólo le costará sus ahorros! ¡Compra iluminación! ¡Sólo le costará sus ahorros! ¿Te gusta como distracción? ¿Quieres entrar a echar un vistazo o mejor...? ¿Ah, sí? Y llevo mi ropa de iglesia. Bien. ¡Compra iluminación! ¡Sólo le costará sus ahorros! ¡Compra iluminación! ¡Listo! Entro. Veamos qué puedo sacarle a Zizka. Estamos a punto de entrar en combate con esos cabrones. Necesito cualquier cosa sospechosa que encuentres. Si queremos seguidores, tenemos que generar mucha rabia. ¿No podemos inventarnos algo? Si nos atrapan mintiendo, tomarán como mentira cualquier afirmación que haga DedSec. No te preocupes. Si arruinaron algo, encontraré la forma de descubrirlo. Ese es mi Marcos con su hablar tan elegante. Es un placer. Siempre hay algo. ¡Oh! ¿Por qué...? ¿Qué? 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 No, 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 no. 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 No, no.